Ok, aquí tenemos un BFO230, aquí lo pueden apreciar, ya lo tengo abierto porque al cambiar la frecuencia en el dial hacia el lado izquierdo incrementaba y hacia el lado derecho decrementaba o bajaba. Ya lo he modificado para que al giro hacia la derecha suba y baje frecuencia hacia la izquierda. Aquí lo van a poder apreciar. Lo tengo al revés y otro síntoma que tenía es de que al girar el BFO parpadeaban los dígitos pero no subían ni bajaban, se quedaba estático y para hacer algún ajuste fino era imposible. Ahora ya lo pueden apreciar que puedo mover despacio y puedo mover los dígitos poco a poco. Y ahora va a subir y bajar rápidamente. Ahí llegó al límite y ahí vamos a darle hasta arriba al límite superior. Pueden ver cómo estoy girando. Ahí voy a llegar hasta 600. Ahí está. Me han traído este radio. Es uno que ya había modificado antes de otras cosas. Pero no funciona con el BFO. Entonces voy a ver qué es lo que está fallando. Pero aparte de esto voy a poder hacer un arreglo diferente. Cuando ustedes encienden el BFO en un radio normal, esta frecuencia se pone 27 o depende la banda. De hecho se los voy a mostrar con el radio mío. Con aquel se los voy a mostrar y van a ver cómo prende el dígito y cómo lo voy a modificar en este otro. Ok, ya terminé de reparar el BFO. Ya funciona bien lo que es el encoder. Pueden ver que cada dígito sube normalmente y hacia la derecha y baja hacia la izquierda. Pueden ver que ya no hay ningún error en la lectura. Algo que funciona originalmente el BFO con cualquier radio es que aquí se pone 6500. ¿Qué viene siendo esto? Aquí estamos en la 7160. Esto confunde a muchos. Aquí estamos bajando abajo de las 7000. Vamos a escuchar una. Bueno, que parece 6500. Yo aquí hice 174. Estamos en la 7174. Ahora les voy a mostrar con el otro radio con el que lo acople. Cómo el otro va a marcar la lectura aquí y aquí. Ok, aquí pueden ver. Ahora lo tenemos con otro aparato. Aquel es con el. Ese es el mío. El que yo tengo usando actualmente. Y vieron cómo marcaba 6500. Aquí pueden ver que marca 7174 y 174. Si yo muevo este, puedo mover el de abajo también. Si yo oprimo. En el mío. Voy a mover este. Si yo le ponen recibir BFO. Y el mío al transmitir. Pueden ver cómo se cambia. Vamos a hacerlo al revés. Al transmitir se va a poner a esta frecuencia. Y al recibir es esta. O sea, queda con sus funciones originales. Y normalmente vamos a usar este que es el de más precisión que el de abajo. Esto aplica para los 27 también. Cuando ustedes ponen las frecuencias. 27155, 55.1. Si nos vamos a las 695. Aquí van a poder apreciar toda la frecuencia completa. Necesito brincarme al otro rango. Van a ver que marca 695. Ahorita no hay condiciones ahí. Pero les quería mostrar que en 11 metros. Como te va a marcar toda la frecuencia. Y acá 695. Acá te lo maneja en kilohertz. Y aquí todo el rango completo. Entonces ya está funcionando. Y es como para que lo puedan ver. Aquí hay un ratón. Y aquí hay un ratón. Aquí hay un ratón. Gracias.